Música Música Señores voy a contarles lo que esta vez sucedió A este señor cachito miren lo que le pasó La tanga de doña Julia en la cara le cayó Las tangas estaban sucias tenían un maldito olor Olían a pescado, olían a sudor A ver don cachito empiécesse a contar Las tangas de doña Julia se empezaban a volar Pues iba manejando no las pude yo agarrar En toda la carretera se empezaron a regar Empiécesse a contar cachito como pasó Las tangas estaban sucias eran de bajo color Eran rojas no no, eran blancas no 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 Amarillas no no no, las tangas estaban sucias eran de bajo color Disculpe don cachito como fue que sucedió Todo fue de repente en la cara me cayó Las tangas estaban sucias eran de bajo color Olían a pescado, olían a sudor Las tangas de doña Julia, las tangas de doña Julia Las tangas de doña Julia se empezaron a volar A ver don cachito empiécesse a contar Las tangas de doña Julia se empezaban a volar Pues iba manejando no las pude yo agarrar En toda la carretera se empezaron a regar Empiécesse a contar cachito como pasó Las tangas estaban sucias eran de bajo color Eran rojas no no, eran blancas no no, amarillas no no no, las tangas estaban sucias eran de bajo color Disculpe don cachito como fue que sucedió Todo fue de repente en la cara me cayó Las tangas estaban sucias eran de bajo color Olían a pescado, olían a sudor Las tangas de doña Julia, las tangas de doña Julia Las tangas de doña Julia se empezaron a volar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!